Final Triste Muy bien, casi acabamos ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? ¿Otro final feliz? Hmm, probemos el final triste esta vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Creo que tomaré el final feliz esta vez Libre de irte Muy bien, señorita Baker Parece que es libre de irse a causa de que no tenemos pruebas suficientes para condenarle Aquí están todas sus pertenencias ¿Por qué me decías que te habían detenido? Hmm, exceso de velocidad Hmm, que tengas un buen día, cariño Muy bien, creo que tendrá que cortarlo Hola, soy John Batman Y bueno, si estás en internet probablemente quieres que te notifiquemos cuando salga un nuevo video, ¿verdad? Y lo haremos solo si te suscribes ¡Suscríbete! Johnny y Marisa Johnny y Marisa sentados en el árbol B-E-S-A-N-D-O-S-E Primero se aman Después se casan Luego viene un aborto espontáneo y los dos se cansan Luego viene la culpa Y el intento del perdón Pero dos corazones dañados ya no tienen reparación Johnny deja Marisa Y cuenta hasta dos Porque ellos están D-I-B-R-C-A-D-O-S Ahora haré mi parte si tú haces la tuya Suscríbete Y yo te preparo un té Informe trimestral Jackson, necesito sus reportes en mi oficina en cinco minutos Solo estoy terminándolos ¡Excelente! ¡Vamos! Exportar ¡Hombre! ¡Mi jefe dará una vuelta cuando vea esto! ¡Ha sido nuestro mejor reporte! ¡Basura! ¡Ey Billy! Necesito que tú... ¡Billy! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy comiendo basura, pa! ¡No lo entenderías! ¡Viejo idiota! Simplemente no sé cómo hablar con él Bueno, quizás sea tiempo de consultar a los expertos ¿Un libro? ¿Una guía para padres por tres chicos sin hijos? ¿Vos? ¡Hm! ¡Para! ¡Para! ¡Ya! ¡Detente! ¡Ya! ¡Para! ¡Maldito! ¡Gracias! ¿Y bro? ¡Hey tú! Si disfrutas de mis doblajes Por favor apóyame suscribiéndote al canal Y regalándome un like super suavecito Y regalándome un like super suavecito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!